Ojo porque todo apunta a que en 2024 vamos a tener 5 series de Star Wars Hola a todos perdidos y perdidas en Jodip Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Vídeo en el que vamos a seguir hablando de las novedades que hemos tenido esta semana Porque si, ha habido muchísimas novedades Y si ayer hablábamos un poco de la nueva estructura que íbamos a tener en las series Incluido ese cambio de orden de Skeleton Crew que cada vez parece más evidente Hoy nos vamos a centrar en 2024 Porque son ya varias las fuentes incluyendo Best Pinbulletin y Making Star Wars Dos de las fuentes más fiables que hemos tenido en los últimos años en todo referido a la saga Los que dicen que el año que viene tendremos nada más y nada menos que 5 series de Star Wars Si, habéis oído bien ¿Os acordáis que os hablaba de que iba a haber una reducción en las series? Pues parece que a Star Wars no le está terminando de afectar esto Aunque primero voy a empezar explicando a qué se debe esto Y es que el motivo es muy sencillo La huelga ha hecho que se retrasen varios proyectos Y por tanto tengamos una pequeña acumulación en 2024 De cara a que el calendario que más o menos estaba establecido a largo plazo Se pueda seguir cumpliendo Un calendario que ya sí tendrá esa reducción de series Pero os comento que vamos a tener el año que viene Porque sí, ahora que tenemos ya más claro el orden de series Todo apunta a que empezaría en el live action con la serie de The Acolytes Allá por abril-mayo de 2024 Será la primera serie que veamos lo más probable en live action Y vuelvo a incidir en esto, ¿por qué? Porque todavía está la posibilidad Y ha habido rumores en las últimas horas sobre ello De que la tercera temporada de The Bad Batch Llegue a principios de 2024 Y ojo, porque también se han filtrado cositas sobre esta temporada Y va a haber que preparar los pañuelos Porque me da que más de una lágrima pueda haber Aunque tampoco esto creo que sea nada que sorprenda a nadie Pero sí, es una serie que seguramente nos va a dejar llorando varios días Y como os digo, hay una posibilidad de que hayan reformado todo el calendario Ya que va a haber ahora un hueco bastante grande hasta la próxima serie Que ya os digo que llegará en abril-mayo en live action Pues que antes, en enero, se pueda estrenar la serie de The Bad Batch Es un rumor, esto sí que hay que tomarlo como rumor Sí que está bastante claro que a lo largo de 2024 Se estrenará la tercera temporada de The Bad Batch Que además habéis sido muchos los que me habéis estado preguntando Continuamente sobre esta serie en los comentarios de los vídeos Y en los vídeos de preguntas, etc. Por cierto, mañana tendréis vídeo de preguntas Dejaré dentro de un ratito el post en la comunidad Para que podáis dejar vuestras preguntas Pero bueno, ya tenemos establecido entonces que el año podría comenzar con The Bad Batch En tan solo, pues, un poquito más de un mes Tal vez un par de meses en total Si se estrena más a finales de enero Tal vez incluso en febrero Lo tendríamos, entiendo que durante los siguientes tres meses Entonces sería febrero, marzo y abril Y en mayo se podría estrenar, por tanto, The Acolyte Una serie que, como os decía ayer, promete muchísimo Si llega en mayo The Acolyte Una serie que tendrá ocho episodios Pues ocupará mayo y junio Tal vez tengamos que empezar a esperar Mucho más de estos estrenos dobles Cosas así, incluso a mí no me extrañaría Que en algún punto tengamos alguna serie Que se estrené toda junta de golpe Como hace Netflix El binge watch este famoso Y que ahora también Disney Plus va a probar Con la serie de Echo de Marvel Así que ahí está también esa posibilidad Como os decía, tenemos ese estreno de The Acolyte Que podría ser mayo o junio Y después, yo creo que la ventana de agosto Les está funcionando bastante bien Agosto, septiembre, octubre Principios de curso para los niños A nivel prácticamente mundial Entonces también tienes la gente volviendo al trabajo Después de las vacaciones Hay ganas de ver una serie que dé un poquito de rutina Creo que siempre una buena fecha Además, que no está tan lejos tampoco el periodo navideño De cara también a despertar el merchandising Pues ahí yo creo que sería una buena fecha Para el estreno de Andor Una serie que tiene que estar cerca de terminar su rodaje Que debería continuar en breve No tenemos todavía novedades Estoy esperando que Best Big Bulletin diga algo Que es, o sea, vive en Inglaterra Y es allí donde se estaba rodando la serie Entonces, pues que nos dé algún detalle Pero es la serie que yo creo que podría llegar En esas fechas En torno a agosto, septiembre de 2024 Esta es una serie larga Os recuerdo que son 12 episodios Por tanto, puede que también hagan esto de comprimir Y en ese caso, pues a lo mejor dure dos meses y medio Entonces, pues tendremos finales de agosto, septiembre y octubre Dejando noviembre libre Para que en diciembre Ahí sí estrenen Skeleton Crew De cara a las fechas navideñas Ya os he explicado ayer Algunos lo preguntabais Pero vuelvo a explicarlo Es una serie que al ser ambientada O estar dirigida a un público Un poquito más joven No juvenil Que no quiere decir que no vaya a ser para todos los públicos Esto lo han especificado muchísimo Pero sí que va a tener un enfoque Pues a lo mejor un poco más juvenil Y que pueda atraer mucho a nuevas generaciones Por tanto, también intentarán aprovechar Esas fechas navideñas Porque, ya sabéis Los niños tienen todos los regalos De Papá Noel, Reyes O lo que se celebre en esas fechas Y por tanto, pues es normal Que metan una serie Que a lo mejor tiene un enfoque más infantil Más juvenil Para poder vender también merchandising Relacionado con la serie Tiene mucho sentido Que intenten aprovechar ese periodo Con la que está más enfocada A ese público más joven Nos faltaría una última serie ¿Cuál sería? Pues, por supuesto La que nos falta Es la segunda temporada De Tales of the Jedi Que yo imagino Que será una serie Que estrenarán Pues también en algún punto A lo mejor Por ejemplo En torno al 12 de noviembre ¿No? El día de Disney Plus Una serie Que podría llegar Por tanto A la vez Que la La segunda temporada De Andor Lo que también sucedió ya Con la primera temporada Que a la vez Que se estrenó Andor Se estrenó esta serie Llegó a coincidir Lo que fue un mes muy bonito Creo que fue Principios de noviembre ¿No? Del año pasado ¿El año pasado? O de hace ya dos años Ya no recuerdo muy bien las fechas Creo que fue el año pasado Cuando tuvimos Andor Y bueno Pues entonces Tendríamos ese calendario Sinceramente No creo que sea muy diferente Si van a estrenar Un total De tres series Live action El próximo año Más una serie animada Y esta antología De Tales of the Jedi No hay muchas más opciones De fechas Con lo que sabemos La única posibilidad Que yo veo Es que Andor Se termine retrasando Muchísimo Pero también va a depender De cuando pueden finalizar El rodaje Quedaba muy poco Para finalizarlo No sé si entre dos semanas Y cuatro semanas Para terminar Y seguramente En todos estos meses Que ha habido huelga Pues hay muchas posibilidades De que hayan terminado Mucho de la postproducción Por tanto No es un proceso tan largo El que quedaría después Y aún así tendrían tiempo Hasta agosto Para terminar Lo que les falte Sobre todo Si consiguen terminar Ese rodaje Como os digo Pues antes A lo mejor De febrero Del próximo año De 2024 Solo voy a decir Un último detalle Que creo que es interesante Comentarlo Y es que Hay una pequeña posibilidad Pero existe De que la huelga De actores No haya finalizado Por completo Y me explico rápidamente Algunos actores No están todavía De acuerdo Con el acuerdo Valga la redundancia Al que se ha llegado ¿Por qué? Porque no están de acuerdo Con cómo se ha gestionado El tema de la inteligencia artificial Y sobre todo Eso afectaría Ya sabéis A sagas como Star Wars O como Marvel Etcétera Sobre todo Todo lo relacionado Con la utilización Del rostro De ciertos actores En papeles Que ya han interpretado Un poco Sin su consentimiento O digamos Que aprovechando Los típicos Las típicas lagunas Que suelen dejar Este tipo de contratos Los estudios Son muy inteligentes Y saben Distribuir estos contratos De manera Que haya Pues esas pequeñas lagunas Que les permita Sacar beneficio Sin a lo mejor Tener que pagar A un actor Por utilizar su rostro En CGI Etcétera Entonces Ojo con esto Porque es un tema Que hay que estar pendiente Si no me equivoco Mañana mismo Se vota Es la votación final Del acuerdo En el sindicato De los actores americanos Y ahí sí Ya tendremos Una respuesta definitiva A todo este asunto Dicho esto Me despido por hoy Como os digo Mañana tendréis Vídeo de respuestas A vuestras preguntas Relacionadas con toda la saga Con el futuro Con lo que queráis Os dejaré el poste En la comunidad En un ratito Así que por ahora Un gran like Si os ha gustado este vídeo Dejadme en los comentarios Que pensáis de todo esto Suscribíos al canal Si sois nuevos Porque voy a seguir subiendo Vídeos de Star Wars A punta pala Y ya sabéis Estad atentos A perdidos 1, 2, 3 Suscribete A perdidos en todo Suscribete A perdidos en todo Y ya sabéis A perdidos en todo ¡Sif 분endenban! ¡Sifacle!